Ponme la foto de estos actores bien conocidos. Yo me río porque imagínense ustedes, yo soy de paparazzi cubano. A veces las personas tienen algo en contra de mí, pero como de momento yo siempre te tengo que dar la información porque como somos paparazzi, por aquí siempre tenemos la exclusiva. Escuchen bien, familia, se acaba de filtrar, me acaban de enviar unos videos bien comprometedores exactamente de estos artistas que son bien conocidos, Mijaín Mulcahy exactamente y Vladimir Escudero. Ambos dos han estado en polémica, ambos dos han estado hablando de su antigua relación que tuvieron con el actor, humorista, cantante, presentador Alexis Valdés. Muchas polémicas se han estado sacando, los trapitos sucios, pero ese video que se acaba de filtrar, que me han hecho llegar a mí en exclusiva son videos que tiran por tierra las actuales declaraciones de estos grandes actores que vuelvo y repito, no sé por qué están cayendo en esta división, en estos chismes, porque ahora mismo eso está de moda y no podemos normalizar que arrancarnos el pellejo en las redes sociales sea algo normal. Bueno, estos videos vamos a escuchar como estos actores que han estado en estas polémicas, como se desviven por el talento de Alexis Valdés, que realmente para mí todos tienen mucho talento. Lo que sí veo mal, voy a dar mi opinión y les voy a mandar un consejito como lo he mandado otras veces, porque no entiendo que si supuestamente eran amigos, ¿por qué tienen que caer tan, pero tan bajito haciendo las cosas que están haciendo? Vamos a escuchar los videos. Como antes pensaban de una forma y ahora como que parece que no entiendo nada. Esa es la verdad. No entiendo. Escucho. Y los hilos, ponte en la cima. No me has pagado todavía, me dijiste, vas a recibir el CL, pero no me ha llegado. Así que aquí digo los... Ay, yo mía, no me hagas eso, me han ganado llorar que aquí la que paga eres tú, a CL. Y a tiempo, ¿eh? Yo no tengo quejas de eso. No tengo quejas. Nunca he tenido. Nunca he tenido quejas. Nunca he tenido quejas. No, en serio. Porque obviamente esto es un trabajo de contacto, de enfrentamiento. Llevamos muchos años trabajando juntos. Tú eres un tipo que sabe mucho, brother. Tú eres... A mí no me gusta ser absoluto, pero el comediante más importante que ha tenido Cuba en muchos años eres tú. A mi juicio, ¿eh? Ojo. No estoy... No soy yo... No estoy proclamando nada. Es solo mi opinión. Y la digo con conocimiento de causa porque lo he visto. Y llevamos años incluso en encontronazos de cosas que nos ha llevado a este camino en el que estamos ahora. Donde en esta hora me acuerdo el día... Mira, Alexi, mucha gente me ha preguntado. Mucha gente me ha preguntado por las obras anteriores, por los espectáculos anteriores. Porque tú sabes, cuando le va bien a una obra, eso desencadena siempre el recuerdo de otras cosas chéveres que han visto, tuya, que hemos hecho. Y te lo voy a... Lo hablamos el otro día y lo voy a poner aquí públicamente ya para que nos comprometamos todos. Creo que tenemos que abrir un día de la semana que no sea viernes, sábado y domingo. Digamos jueves, por ejemplo. Donde pongamos un día a la semana un espectáculo de esos que tenemos en... en... rectorio. Estaría a la... Llámese oficialmente gay, llámese... Atrácame más, llámese... Felice los cuantos. Y incluso probar a hacer esta locura cada semana un espectáculo distinto. Para que la gente venga. Como las... Como las antiguas compañías de repertorio. Exacto. Tener la que está en repertorio viernes, sábado y domingo y el jueves. Esto es un regalo de la vida que me han dado porque yo no pensé hacer teatro. Yo no pensé hacer más teatro. Y... me llamaron para esta obra y lo agradecí muchísimo. Lo agradecí a Dios, a la vida, a Alexia, a Claudia, a todos, la producción. porque... Estás contento. Estoy contentísimo. Estamos enamorados todos de la obra. Por la familia. Oye, yo escuchando bien, menos mal que eran agradecidos, menos mal que a Alexi Bardet es el mejor humorista y es el mejor en el teatro porque si no fueran agradecidos y si a Alexi no fuera mejor, no sé qué estuviera yo escuchando en estos momentos. Yo no sé quién fue que me envió esto porque ustedes me meten en problemas. Yo soy de Papá del Siguano. Yo tengo que hablar de todo pero que ustedes me ponen en esta posición. Generalmente yo te dije de qué iba a dar mi opinión y le iba a mandar un consejo pero por primera vez en mi vida no voy a hablar de este show porque ustedes saben que esta gente son actores y cuando viene a ver yo digo mi opinión o elijo un bando me voy por Mijaín Mucay que soy fanático a él también a Serrano para qué decirte pero de momento es mejor dejar las cosas como están pero pónganme en los comentarios familia porque cada vez más me doy cuenta de que la hipocresía en esta ciudad forma parte de la educación. Yo llegué verde aquí sí, yo llegué verde yo llegué tú sabes con mis conceptos yo llegué con mis principios pero oye las señales me están llegando que parecen guantazos parecen piñazos de boxeo oye yo estoy esquivándolo no quiero ser hipócrita no quiero ser hipócrita pero oye la vida me está dando más y más pruebas dime Ale es lo que se usa ¿verdad? lo que sí les digo algo vaya les voy a mandar un consejito vaya un mensajito simple no me quiero meter en esto que realmente no me interesa porque repito soy fanático a todos ellos y no me quiero meter en esto no porque quiera entrar en algún tipo de polémica o porque le tenga miedo a alguno de ellos porque en realidad no le tengo miedo a nadie todo aquel que me haga una directa contra mí le hago 10 si me haces 10 te hago 20 lo que sí nos podemos normalizar es que entre nosotros mismos nos estemos sacando los chismes del pasado es lo que no entiendo estaba escuchando mira por eso es que no me quiero complicar por eso no me quiero meter aquí porque de momento empiezo a acordarme de las cosas he visto algunos chismes por ahí no porque tú me pagabas poquitico familia vamos a hablar con la verdad no es que nadie pague poquitico es que usted firma un contrato es que usted está de acuerdo en trabajar con el salario que usted decidió escoger aquí nadie trabaja por obligación entonces veo como ridículamente después de tanto tiempo supuestamente de amistad supuestamente de trabajo donde todo era paz y tranquilidad no porque tú me pagabas poquitico como es posible de que el jefe o que tú quieras cobrar más que el jefe estamos en los Estados Unidos estamos en un país donde todo el mundo puede prosperar y donde todo el mundo puede demostrar y ambos tienen talento pero veo ridículamente como no porque Alexi cobraba más que yo y no es que yo la tenga tan buena con Alexi tampoco porque veo que desde un tiempo para acá no está acertando en muchas cosas pero hay que hablar con la verdad gústale a quien le guste espésela a quien le pese el jefe ya lo dice la palabra es el jefe si no te gusta usted no está obligado en trabajar con nadie pero bueno vuelvo y repito son buenos actores están triunfando en el teatro siempre van a tener trabajo pero no caigan más en eso que somos hombres y si supuestamente eran amigos trabajaron juntos yo no conozco a ninguno yo no conozco yo estoy hablando de esta gente pero no conozco a ninguno así que es mejor dejar el latón con tapa pero pónganme los comentarios por ahí díganme ustedes por qué tanta hipocresía en este país si es envidia si es si saña si es hipocresía déjenme los comentarios por ahí ponme por ahí Alex pasando a otro tema de conversación que va por ahí también esto si está interesante es importante que va por ahí que va por ahí